Eso de quedarse. Autor, Quetzalcóatl. Voz, por Grisamblo. Quisiera pedirte que te quedaras, pero eso de quedarse lo hace uno por voluntad propia. Si tengo que pedirte que te quedes, entonces ya te fuiste. Si tengo que pedirte un beso, entonces no soy de tu antojo. Si tengo que pedirte no ser tan fría o que me escribas, entonces estoy rogando que hagas un esfuerzo por regalarme lo que no tienes. Lo que no nace de lo profundo de ti y el amor es una consecuencia involuntaria, no algo que se va pidiendo en conversaciones cortas o miradas frágiles. Quisiera pedirte que te quedaras, pero estoy prolongando tu resistencia. Estoy conspirando con tu incomodidad. Quisiera pedirte que te quedaras, pero prefiero que mis palabras se queden conmigo y no en la duda de tu voluntad. Quisiera pedirte que te quedaras, pero prefiero que te quedaras, pero prefiero que te quedaras.